Asa, 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 porque estoy no solamente con una actriz fantástica, sino con una compañera, con una amiga que tenía un rato de no ver. Y es una de las grandes, grandes actrices que tiene este país. Gaby Ruel, con nosotros, aplauso. ¿Cuántos años de carrera, Gaby? Déjame echar esto para acá. ¿Cuántos años de carrera, Gaby? Ay, pues, ay, si digo, mala salud me ha dado. No, como 35. 35 años de carrera, pero has hecho absolutamente de todo. Eres una mujer entregada, eres una mujer intensa en la vida, en el trabajo, en el amor, en todos lados. ¿Eres igual de intensa? Digo intensa y todo se mueve, ¿viste? Sí, pero no está temblando. ¿Eres igual de intensa en todo? Así vives tu vida. Bueno, tú me conoces un poquito. Hemos trabajado juntos por largos meses. Sí, muchos. A mucha honra. Pues, sí, así soy. Así nací y aquí me quedo, Javier. Oye, pero eso de repente a las mismas empresas, a los productores, a muchas personas a veces no les gusta que uno defienda su manera de pensar, su manera de ser y que no te dejes de los demás. ¿Te ha tocado de repente tener estos conflictos? Claro que sí, digo, de hecho, bueno, no sé si tiene que ver el hecho de que sea norteña y hablo muy golpeado y digo las cosas como son, ¿verdad? Entonces no me entienden, creen que estoy enojada. Pero bueno, tú me conoces, yo soy así. Pero también yo creo que hay que defender tu trabajo, tu vida y como eres, ¿no? No tienes por qué ser otra persona a través, o sea, o cambiarte de piel a través de esta carrera que se llama la actuación. Claro, finalmente nada más interpretas a un personaje distinto y ahí te das esa oportunidad de ser la sutil, la suave, la linda, la fuerte, la que estuvo en la cárcel, la mamá, la hija, cualquier tipo de personajes. ¿Cómo abordas un personaje? ¿Cómo es este proceso creativo? Bueno, primero obviamente les leo el guión o el libreto, la novela y lo entiendes, lo sientes, ¿no? Y después investigas, investigo, me alimento de la vida también, de lo que veo y de lo que puede relacionarse con ese personaje que voy a interpretar, ¿no? Y así van saliendo las cosas. Oye, tú, dime, dime, perdón. No, yo pienso que en primer lugar el texto es lo que te lleva a crear cualquier personaje. De acuerdo. Obviamente, ¿no? A partir de la letra. A partir de la letra, así es. ¿Cuál es tu primera inmersión a este mundo de la actuación? ¿Cómo te acercas? Bueno, leyendo el texto, entendiéndolo, sintiéndolo. Pero a la carrera. Ah, a la carrera como actriz. Sí, de niña decías o dijiste, esto es lo mío. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que te prende esa chispa? No, no sé, no sé, no creo que haya sido así de que voy a ser actriz, ¿no? De lugar donde yo soy, de Lice Chihuahua, no había televisión. Yo empecé a ver televisión tarde, ¿no? Como 69, por ahí, no llegaba. Entonces, pero había tres salas de cine. Y a mi padre le encantaba el cine. Entonces, a mi mamá le va pronto a acompañarlo a ver las de vaquero, las de todo esto, ¿no? Y yo iba con él, me compraba pistachos. Y bueno, yo me empecé a enamorar de esto con el cine, ¿no? Que fue bien interesante. ¿Qué veías? Siempre estudié piano, estudié danza. ¿Qué veía? Bueno, veía de todo lo que me dejaban. ¿Pero qué había? ¿Qué había en ese momento? Decías de repente de vaqueros. ¿Qué sucedía? No me acuerdo ya. ¿Quién estaba en esa pantalla gigante? Bueno, Angélica María, este, ya no es que no quiera hablar de esa etapa. No, pero ¿por qué no? Oye, está padrísimo. Rocío Durca, pues todas esas. A todos. Estoy hablando de los 60, 70, 60 más bien. Te empiezas a enamorar del cine. Yo vi una película española que no me acuerdo ni quién era, pero yo me enamoré del actor, del protagonista, ¿no? Entonces yo en mi cabeza, antes de dormirme, yo hacía mi propia historia. Obviamente yo era la protagonista. Yo creo que ahí, yo me acuerdo bien de eso. Y ahí empezó, empecé a ilusionarme, pero en realidad yo quería estudiar medicina. Mi padre era médico y a mí me encantaba hablar. Pero él en aquel entonces decía que era una carrera muy dura para una mujer. Imagínate, yo escogí ser actriz. Pobrecito, después me decía, ven, yo te ayudo a estudiar medicina. No, papá, yo no. O sea, no quería él que estudiaras tu medicina. Pues sí, pero él estaba un poco renuente a lo que pasaba en casa. Yo creo que en realidad es que me conocía más de lo que yo me conocía a mí y mi hermano. Yo estaba muy joven y yo creo que él sabía que eso no era para mí. Y siempre, bueno, a pesar de ser de un lugar tan pequeño y con pocos recursos artísticos, mi madre, qué clases de piano, qué clases de baile, de danza y así, así, talleres de teatro pinino, ¿no? Claro. Y empecé a hacer teatro en tercera secundaria. Ya vivíamos en Chihuahua, con mis amigas y así empezó la cosa. Ya no me acuerdo bien cómo le hice. Dicen que de repente los actores estamos un poco locos. Yo creo que es un tanto cierto. Sin embargo, no tenemos que entrar tan a fondo en ciertos personajes. Si te toca ser un asesino, no tienes por qué asesinar, pero sí puedes experimentar a través de la imagen, a través de ver cómo se actúan ciertas cosas. ¿Cómo abortas tú a un personaje como el que nos tocó compartir en esa ocasión, en donde eras una mujer que estuvo mucho tiempo en la cárcel por un delito que no comete y tiene que salir adelante en la vida? Bueno, yo creo que ya tenía experiencia porque desde Yo no creo en los hombres, se la pasaba en la cárcel. O sea, yo creo que ya se me quedó en el callo. No, bueno, La Loba fue un gran personaje, una gran telenovela, una gran historia, una mujer sufridísima porque totalmente injusto lo que le pasó a María Segovia, si ya te me acuerdo perfecto del nombre. Pero también un personaje muy sacrificado, ¿no? Por no afectar a su hija y a la gente que ella quería. Fue muy duro. Me acuerdo que todos los momentos que estuve en la cárcel, mi mejor amiga era Julieta Urrola y fue maravilloso trabajar con ella. Increíble. En escenas tan duras, tan difíciles, tan... Ay, de tanto sufrimiento, de tanto llanto, de tanto esfuerzo, ¿no? Claro. Y qué mejor que en esa telenovela. Era todo en el interior de la cárcel. Era todo en el interior del Torito. Sí, claro. De pronto me gusta trabajar ahí porque es muy limpio y la sección de mujeres no está tan llena. Oye, te pregunto esto porque justamente llegó una carta a nuestras manos y llega justo desde ahí, desde la cárcel, en donde estos sentimientos van a quedar completamente expuestos desde el punto de vista de una presidiaria. Así que Gaby Roel le dará voz y le dará sentimiento a esta carta cuando regresemos, cuando regresemos aquí a Sale el Sol. Pero antes, Carlos Arenas, ¿a dónde vas? Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.